Siete años y miren como aprendí a leer Pilar pescó cuarenta sardinas y Mario pescó quince mojaras Cuántos peces pescaron entre los dos Cincuenta y cinco Cuántos peces Profe, si lo hago con pantalón, ¿no importa? Profe, si lo hago con pantalón. Profe, si lo hago con pantalón. Profe, si lo hago con pantalón. Profe, si lo hago con pantalón.